y con una partida de forma que es en construcción que se ponen con algo no contaban con astucia se ponen colgados inmortal le bajo daño pero no muere no se me pido palas tengo miedo tengo miedo tengo miedo me quieren agarrar que es en mi vida es en mi vida que mamada es el mejor nombre de la vida en la descripción le apunté el nombre el nombre de fortnite me quieren agregar no tocaremos ya hice la misión de encontrar los clombos si no lo saben les dejaré un videito los youtubers saben que los clombos siguen vivos los clombos siguen vivos nos hacemos daño por accidente agarramos esto y después nos hacemos esto ah caray eso si me interesa una coca cola de piña no 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 Vamos a usar la gasolina y pereza. Nos vemos ese capucar de piña bien gigante. Achecamos todo. Abramos estas balas de escopeta. Saltamos. Salud un pro. ¿Qué es eso, chiquita? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué es eso, chiquita? ¿Qué te pasa ahí? ¿Qué es eso, chiquita? ¿Qué te pasa ahí? Espero que no me reporte, pero eso era una emoticina insana. Que no fue una buena emoticina. Las mejores emoticinas, todas las hace Robert Marca, todos los mejores youtubers que estén son insanos. Voy a cambiar por acá y me voy a gastar toda la base. Ahí se llega para ver si otro encuentro ese. Si otro llego, yo lo mato. Jogaremos el otro jetpack. No lo gastaremos tanto porque yo soy un bonipark. Ya escuché algo, no hay algo. Qué malas palabras se abren. Cajamos esto, saltamos. Les digo, hay muchas personas que ven mis videos y no me lo agradecen suscribiéndose, aunque los editen. Así que, suscríbanse a mi canal si quieren ver más. Por eso no hago más videos. No hay hepatito. No hay United。 Lo tomamos con lo cual día. Teogamos esto para que lo vean. Me dices que no es un bonipark. Me dices que es un bonipark. O te dice un air perro. Por acá. Ya está. pero que tengo todas las partidas de otro grupo encontré en esa partida que no la verdad completa pero no bien por partes no pueden durar tanto tiempo no sé por qué yo quisiera que lo duren más solo pueden durar hasta dos minutos como les digo últimamente estoy ganando todas las partidas yo creo que vi a alguien es un robot hola niño no 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 listo no 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 es lo que es más rapido y si no me creen que soy tan pro, miren las coronas que tengo, ya casi voy a tener 3 y si se preguntan de qué país soy, soy de Perú soy peruana, no es lógica no me voy a botar a la basura se debe de respetar el medio ambiente medio ambiente ya se guardo, ya esta ahora ya me puedo ir, a mi casa a mi nueva casa, porque esto va bien, me puedo ir a otras casas le ponemos gasolina, ya vio una, ya vio una espero que me vieron a mi, espero que vieron a otro creo que vieron a otra, si me vieron a mi no puedo desear me da igual con mis causas con una piecita no puedo poner turbo al carro pero es lo malo, pero igual me lo voy espereme, espereme, espereme lo malo es que cuando te presientes tu doctor es la ya no puedes irte, el doctor te presidiera te resulta un quesito y acá ya estoy viendo una rampita yo quiero un cubo para este carro creo que ya se viene aquí y si creo que es, si es ah si que no salieron las canobobayas y volvieron hola niño si es el aquel me debe, espereme muy bien premios dobles ya siempre nadie me acuerde de tener son mis padres voy a tomar unas canobobayas aunque no tengo hambre las canobobayas son unas uvitas nada mas son unas uvas te las comes y estas muy mal y hablando de eso yo me voy y a mi lo que la zona llega me esta me quiere matar me voy a ayudar esos carros son chafas es la misma marca es la misma marca pero mejor tiene llantas pero lo que no tiene es turbo y aquí terminamos la segunda parte la segunda parte estará igual por que? por que? por que? por que? no 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 nada no 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 Gracias.